¿Qué tal apasionado? Les mando un cordial saludo a su amigo Juan Chavarría y estoy aquí nuevamente con ustedes con un vídeo más, ya tenía rato que no compartía con todos ustedes apasionados, un vídeo con los campeones, con las leyendas. En este vídeo tengo la oportunidad de estar con una gran leyenda de la zona metropolitana de Guadalajara, recién campeón en la alianza del vuelo de Chihuahua. Ya les di muchas pistas para todos los colombófilos de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Estoy en el palomar de Samuel Valle, quien fue el ganador del vuelo de Chihuahua-Chihuahua de la alianza, un vuelo donde hubo muchos comentarios dentro de lo que se llevó a cabo porque pues siempre dentro de la zona metropolitana de Guadalajara había escuchado que por Europa se soltaba a ciertas horas y en esta ocasión la alianza decidió soltar a la una y cuarenta de la tarde. Las palomas tardaron dos días en regresar a su casa y el campeón pues fue aquí Samuel Valle, que es donde me encuentro en este palomar, que muchos también lo conocen como don Samuel Valle, que ya tantísimos años, cincuenta y seis años como colombófilo, por eso una gran leyenda, que nos cuente sus secretos para todos ustedes que van iniciando con esta pasión colombófila y pues los que no vamos iniciando pues que nos haga recordar cómo fue que inició la colombofilia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que los invito a que me acompañen a ver en este video. La campeona trae Vergeys Van de Broek, diabolillo. El macho es un diabolillo. Puede ser con sanguíneo porque son de las parejas de que le compré yo a Pleofas Castillas y de la madre de la madre era diabolillo, el padre diabolillo. La hembra es Vergeys Van de Broek, también de una hembra que le compré yo a Cleofas Castillas una Van de Broek y el macho Vergeys me lo mandó mi hermano de Estados Unidos, de Steve Rogers. ¡Gracias! 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 Pues bueno apasionados, ya estoy aquí con don Samuel Valle. Samuel Valle, quien ya como lo comenté campeón en esta ruta, pero pues 56 años cuando es campeones. Unos 200. No hombre, o sea... Como 200, yo creo pasan de 200 primeros lugares entre campeonatos y palomas haces, primeros lugares. He ganado de todos los vuelos. ¿De dónde? Menos el de 1100. Menos el de falta ese. Me falta ese. Pero todos, todos, de todos los vuelos he ganado. De todas distancias. De todas distancias. Colores, sabores, lloviendo, no lloviendo. Sí, y ahorita ya supe cuál es el motivo por qué es tan ganador. Ahí está a un lado. Y él siempre está diciendo ahí, ¿qué pasó, Samuelito? ¿No? Exactamente, gracias. A mi esposa. A mi esposa. Don Samuel Valle. Pues ahora sí que siempre es importante el apoyo. Familiar. No, está ya, pues, casado, o qué tiempo, y como una vez lo comentó Yerini, que nos entiendan que no podemos vivir sin las palomas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, qué bueno. Un saludo para... Mi esposa. Para mi esposa. Este, que, pues, ha sido ese apoyo. ¿Cuántos años de casados? Cuarenta y... Cuarenta y seis años tenemos de casados. Cuarenta y seis. Nos casamos tres veces, cuatro veces. Ándale, para que amarre. Nos casamos dos veces en... Tres veces. Dos veces. Dos en Estados Unidos. No, cuatro. Una y dos. Al revés. Una en Estados Unidos y dos aquí. Muy bien, entonces. Pues, Amar, hay una gran leyenda que, pues, ahorita comentábamos, ya son cincuenta y seis años, cómo inicias con esa pasión colombúsica. Ahí para los que en algún momento me pusieron un comentario que hablarles de usted, de respeto de que se merece aquí, este... Somos amigos, Juan. Somos amigos, Juan. Y, pues, a todos los que he entrevistado, lo hago con mucho respeto, este... Pero... Creo que... Somos amigos y yo pienso que no... Somos colombúsicos y nos entendemos. El respeto es el respeto. Exactamente. Y tener un poquito más de esa apertura. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo inicias con esa pasión colombúsica? Mira, yo empiezo en el año... Tenía yo palomas corrientes. Como todos empezamos con palomas corrientes en esos tiempos. Me imagino que la mayoría... Sí. Empezamos con corrientes como en el sesenta y seis. En el sesenta y seis empecé con corrientes y me acuerdo que me daban mi domingo y en vez de gastarlo en dulces y eso, los iba guardando para comprar palomas. Sí. Corrientes, pues, ¿verdad? Y después... Eso vivía en el barrio de Santa Teresita. Mmm. En ese tiempo. Y me cambiamos a la colonia Atlas. ¿Cuántos había más o menos ahí? En el barrio de Santa Teresita éramos como unos ocho chavalones, chavalillos. Pero todos teníamos corrientes. ¿Cómo...? Siempre me he preguntado eso. Yo crecí teniendo palomas de cierta manera, entonces... ¿Pero cómo fue esa primer conexión de decir... Voy a ir por las palomas. Voy a ir por estas palomas y voy a hablar por las palomas. O sea, tal vez alguien que está viendo este video que tiene esa edad de trece, catorce... Mira, este... No sé si tú has visto la película de Peach, la paloma que es un milagro. Una... Es una paloma de Walt Disney. Y en ese tiempo salió en la televisión esa paloma. Está muy bonita, muy triste. Y está muy bonita la película esa. Ok. Pues es de Disneylandia. Y la vi y me interesé porque era de un niño que estaba inválido. Ajá. Y por la paloma empezó a caminar. Y este... Y fue lo que me interesó, pero... No podía agarrar palomas finas porque no conocía a nadie. Los que nos conocíamos teníamos puros corrientes. Entonces nos cambiamos a la Colonia Atlas. Y ya en la Colonia Atlas fue en el 68. Cuando nos fuimos a la Colonia Atlas en 1968. Me acuerdo porque estaba el Mundial. Y este... No, estaban los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Y este... Y ahí conocí yo a Don Luis Sánchez Arriola. En paz descanse. En paz descanse. Él fue mi maestro. Conocí a él. Conocí a Pancho Rodríguez. A Don Chuy el Pelón. Pero el que más... El que me ayudaba más era... Era Luis Sánchez. Él me regalaba palomas. Fue cuando empecé a tener las palomas buenas. Ya. Ya para... Para el 69. Se hizo... Fue un año que... Anduve ahí con Don Luis y así con... Con varios de los que... Hay algunos que ya no me acuerdo. Sí. Santiago Iñiguez fue otro. Don Manuel Parada. No sé si has oído de él. Don Manuelito Parada. Este... Abel Arana. Y yo los... En ese tiempo pues me juntaba así con... Me empecé a juntar con ellos por las palomas ya finas. Y este... Y ya Don Luis Sánchez me empezó a... A... Me vendía unas y me regalaba otras. Y se hizo el club Laquepaque. Sí. En ese tiempo se estaba... Pues hay algunos que no me acuerdo de edad. Pero era Roque. Hermanos Padilla. Enrique Álvarez. Rafael Álvarez. Su hermano. Este... Rubén Jiménez. Éramos como unos 15 pero todos chavalos. Sí. Todos de 12, 14 años. En ese tiempo. En ese tiempo pues no había lo que hay hoy que es el celular. No había celular. Cómo era esa parte emocional de cómo eran esos vuelos ya antes de que fuera un club. O sea... Antes de que fuera el club. Antes de que fuera el club. De ese... De ese tiempo fue entre las zonas décadas. Que digas... Jugué un vuelo y... Jugábamos vuelos... No sé. Jugábamos vuelos de... De las vías del tren. Aquí de la... A la... A la colonia Atlas. Sí. Entre... Como unos 5 o 6. Pero jugábamos de a... De a palomo. Poníamos... Este... Vamos a apostar. Y el que ganaba pues ganaba todos los... Los... Como si fueran canicas. Eran palomos. Y a veces ganaba uno. A veces ganaba otra vez. De repente había los palomos en un palomar. Ya los veías en otro. Pero así era cuando empezamos. Y ya cuando empezó el club Tlaquepaque. Este... Me fui a volar al Tlaquepaque. Tenía un año ya de... Conociendo yo a estos señores. Sí. Que fueron... Pues don Luis fue mi mero maestro. Luis Sánchez. Y ya me empezó él a decir cómo hacerle y... Y... ¿Qué fue lo primero que comentó don Luis? Que... Que tú le... Debes de hacerles esto a las palomas. Él me decía... Este... Comidas eran cuatro granos los que dábamos. Ah. Milo, trigo, maíz... Y garbanzo. Y... Era lo que dábamos. En ese tiempo. Y ya él me empezó a decir... Dice... ¿Sabes qué? Las palomas hay que... Hay que volarlas en la mañana y en la tarde. Porque a veces las dejábamos a mediodía. A veces... Y él ya me empezó a decir... Reglas pues. ¿Verdad? Hacer esto otro. Y me tocó la suerte de que en el club Tlaquepaque... La primera ruta que se hizo... Este... Les gané... Cuatro vuelos seguiditos. Gané... Tamarindo... A ver... No... Gané... Tepic... No... Chapalilla... Tepic... Tecuala... Que era... Tecualo... Tamarindo... Y Mazatlán... Que... Que era... Era... Esos cuatro los gané... La primera ruta que se hizo en Tlaquepaque... Fue... Si fue el Pacífico... Porque... Hoy en día... Así muchos... Ah... Quisiéramos volar Pacífico... ¿Qué diferencia... Hay entre las otras rutas... Con base a la experiencia que tuviste de volar Pacífico? Pues... Es que en esos tiempos... Era la única ruta que se volaba... Volamos como tres años seguiditos esa ruta... Y ya después nos cambiamos a la de San Luis... Que también volvía a ganar San Luis... Este... Volvía a ganar... Pero ya no igual que en la del Pacífico... Y en la del Pacífico... Lo que... Lo que nos gustaba en ese tiempo... Que las palomas... Pues... No como... Se venían... No sabemos bien de palomas... Y... Y llegaban las palomas... No perdías casi palomas... Ya... Pero eran muy diferentes a las palomas de ahorita... ¿Por qué? Eran... Eran palomas... Más... Más de pluma... Más ancha... Más... Muy... Muy diferentes... Cuerpos más grandes... Y tú sabes... En ese tiempo nomás había los... Los Bricú... Los Estazares... Los Siones... Los del VAR... Y los del VAR llegaron casi ya... Después... De los... De esas tres líneas que había... Sí... De esas tres líneas que había... Y pero... Pues... A mí es una ruta que me gusta... Pacífico... Pacífico... Dicen que se va a volver a hacer... Ojalá y se haga... No se vale nada... No se pierda nada a comprobar... No, claro... Ojalá y se haga... Ahora... Dicen... El beneficio que muchos dicen es el aire... El aire... Y todo... El aire... El aire las hace entrar por acá... Por este lado... Ajá... Pero... También... También las hace... Entraban por la primavera... La última ruta que volamos... Que volé yo... El Pacífico... Fue cuando... Acababa de llegar yo de... En el 85 de Estados Unidos... Sí... Y volamos esa ruta... Fue la última ruta que volé del Pacífico... Y me entraban las palomas por acá... Como si vinieran de la... Acá de la primavera... Así no... No se cargaban por aquel lado... Y me tocó ganar también... Ahí... Esa ruta... El primer año que llegamos a Estados Unidos... Me tocó volver a ganar... O sea... Pues dicen... No... Es que no se... La verdad es que... No se olvidan... No se olvidan... Las... Las cosas... Las cosas... No se olvidan... Lo que iba... Ahorita preguntar... Porque me comentabas que... En el 74... 75... Dejaste de... En el 74 me fui a Estados Unidos... Te vas a Estados Unidos... Duras 10 años por allá... 10 años... 85 regresas... En esa primera ruta... Ganas... Ganas otra vez... Volando al Pacífico... Haciendo lo mismo de 10 años atrás... No... Porque ahí ya... Ya... Ya las comidas eran diferentes... Ajá... Ya... Ya dábamos otra comida... Este... Y entrenaba ya diferente... Ya entrenábamos este... Mañana y tarde... Mañana y tarde... Y... Nunca me han volado las palomas... Mucho tiempo... Media hora... 40 minutos... Es lo que más me han volado... Y así es como... Me han volado... Entonces... Si la comida y demás... Fue diferente... Vitaminas también son diferentes... Es lo que no cambia... Que te fuiste ganando... Y regresas ganando... ¿Qué consideras tú que... Es fundamental... En las palomas? Pues que no... No sé... No sé si es el... El tacto de las palomas... Que... Porque... No es por decirlo... Pero tengo... Yo buen tacto para las palomas... Sí... Porque agarro palomas... Y les he dicho... A muchos... Irás con esas palomas... Checar y checan... ¿Qué es lo que... Ves en esas palomas? A mí me gusta sentirle... Los... 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 Los pectorales... Ajá... Pero sentir que... Ir a las palomas... Cuando... Cuando andan bien Juan... Este... Se le siente en medio... Entre las... Entre las... Las carnes de la quilla... Ajá... Se le siente... Uno como bordito en medio... Ok... No sé si... Si los has sentido... Que es el músculo... Que ese... Que ese músculo... Cuando las palomas... Se desgastan mucho... Empiezan a usar el músculo ese... Ok... Y es... A mí es lo que me gusta... De las palomas... Para cualquier distancia... Para cualquier distancia... Ahora... A mí me gustan las palomas de pluma... Este... Puntiaguda... No me gustan plumas redondas casi... Ya... Me gustan las plumas puntiagudas... Y que estén... ¿Por qué? Se me figura que las palomas... De plumas redondas... Son más lentas... No sé... Yo pienso... Otra cosa que yo le... Le veo de... Ahora... Últimamente a las palomas... Que no lo notaba yo... Del... Del antebrazo... Cortito... El... El huesito de aquí... Cortito... En lo... Yo casi siempre me gusta que tengan... El dedo... O pasadito poquito del dedo... Ya... Si acá... No más... No te tocó agarrar mis palomas... Pero todas... Todas lo tienen eso... Todas tienen eso... Del ojo no me... No me... No me fijo yo mucho en el ojo... Porque no le... No le entiendo al ojo la verdad... Ya... ¿Verdad? Pero lo que es en el cuerpo... En el cuerpo sí... Me gustan de palomas... ¿Es para una postura de una paloma... Que va a ir a competencia? ¿O es para una paloma... De meter la paloma de la productora? Esa característica... Es... Mira... Yo las he metido a la reproducción... Esas palomas... Y casi todas esas palomas... Si agarras una paloma... Que es palomas... Todas traen eso... Todas traen así... Entre... En medio de la de esta... Se siente el burdito... Ya... Que es el músculo... De la paloma... Eso es el normal... O cuando está en entrenamiento... Se siente de esa manera... Sí... Cuando... Pues los vas a sentir... Normal en los reproductores también... Por eso... Si una paloma tiene... Ese músculo... Un poquito más sobresaliente... Desde tu punto de vista... Es una buena paloma... Es una buena paloma... Porque lo de la competencia... Si se desgastan... Entre ese músculo... Cuando se... Cuando empiezan a desgastarse... Entre el músculo ese... Ya... Y... Es cuando las palomas... Ya te llegan... Ya no... Hay tiempos que te llegan muy acalambradas... Ya cuando vienen muy acalambradas... Si te fijas... Ya el músculo ya se lo... Lo gastaron... Ya... Que lo recuperan... Ahorita que dices acalambradas... Y tal vez los que van iniciando... Si están viendo esta entrevista... Pues que es acalambrada... ¿No? Es cuando una paloma te llega... Y... Pues no tiene como que fuerza... En las patas... Llegan... Y... Pues se caen... Se caen... O llegan hasta cuando... ¿Qué provoca eso? El desgaste... Ajá... Pero... El desgaste físico... El desgaste físico... O el desgaste desde que tú... La entrenaste de más... También... Me alimentaste mal... ¿Qué puede ser que provoque... Que la paloma... Llegue así de un vuelo? Pues yo pienso que es el desgaste físico... Lo que hace eso... O... Hace mucho esfuerzo... También ya... De que ya... Hacen mucho esfuerzo... Y es cuando llegan acalambradas... Y cuando una paloma... Que el vuelo... Pues se puso complicado... Y llegó así... ¿Qué se le pudiera dar para recuperar esa paloma? Yo les doy calcio... ¿Cuando llegan? Cuando llegan... Solamente... Una pastilla... Una pastilla de calciozo con fijador... Casi a la mayoría... Me gusta dárselos... Como en los primeros vuelos... No... Ya cuando son los medios de... Vuelos de... De medio fondo para arriba... Les empiezo a dar... A las que veo que llegan muy desgastadas... O a las primeras también... Que son las que más... Me meten... Son a las que les doy la pastilla de calcio... Les doy una pastilla de calcio... Y una de... Una pastilla... Una cápsula de aceite de... Diga algo de bacalao... De tiburón... De lo que sea... Tengo mis cápsulas... ¿Con eso? ¿Con eso? ¿Con eso? ¿Con eso? No... En el bebedero es otra cosa... Ah... Eso es para recuperarlas... Para que no se te lleguen a calabradas... Ya... Palomas... En el bebedero... En el bebedero... Este... Al llegar... Les doy yo este... Miel... Les doy miel... Un suero... Suero oral... De ese de sobrecito... Muchos dicen que es otro suero... O sea... Yo les doy el suero oral con... Y les doy una... Una pastilla de... De... De calcio veroca... Ya... Con eso las recupero... En la mañana... Ya... Ya en la tarde... Esa fórmula... Me recuerdo que... Eh... Pues cuando iniciábamos... Como en el 90... Yo era un niño... Mi hermano... Pues siempre que preparaba el bebedero... Lo mismo... Sí... A ver... Te voy a decir una cosa... Yo no... Yo no uso muchos... Muchos medicamentos... Este... ¿Cómo decirte? De las... De los de Colombia... Y eso... Yo no... No uso... Yo uso casi puro... El sistema sencillo... Puro de farmacia... Sí... Puro de farmacia... Para humano... Para humano... Y las pastillas esas que te digo... Y este... Siempre hubo un tiempo donde dijiste... A ver... Voy a acarnar con... Con esto de humano... A ver qué sucede... ¿Cómo fue que decidiste usar... De humano y no usar... Pues lo que hoy está en el mercado... Especialmente para las palomas... Siempre lo he usado... Desde que... Te digo... Desde... Ahora... Desde que me vine de Estados Unidos... Lo he usado... Lo he usado... Eso lo he usado... Ahora otra cosa... También lo que importa mucho... Es la crianza de las palomas... Los pichones... La crianza de los pichones... ¿Cómo se logra eso? O sea... Obviamente... El que va iniciando... Yo pienso que es de... Uno de sus mayores problemas... Que tiene... La crianza... La crianza... Cuando se desenferman... Y nacen los pichones... Mira... Este... ¿Qué se necesita para lograr una buena crianza? Mira... Para una buena crianza... Yo tengo aquí unos apuntes... Yo los apunto porque se me olvida... La verdad... Ya se me olvida... Mira... Este... Yo... Según se hace una cuarentena... Pero no son los 40 días... Sí... El primer... El... El día primero... Vamos a suponer... Vas a empezar a... Fumigas el palomar... Sí... Del día... Ya de... Fumiga... Yo con este insectil... Yo he hecho insectil... Yo no quemo... Yo no quemo... Mis palomares... Desde que los hice... Tienen 30... Por lo que tenemos aquí... Casi 40 años... Nunca he lavado los palomares... De adentro... Nunca se han mojado... Nunca los he lavado... Solo con insectil... Solo con insectil... Pero que... Que los ande lavando... No... Sí lavo los pasillos... Sí... Es lo que se moja... Pero adentro los palomares... No se me moja nada... Nunca... Nunca... Desde todo... Nunca he lavado los palomares... Ya... Nomás los... Los limpio y... Y no los limpio diario... Los limpio... Cada semana... Una vez por semana... Porque... Yo estoy en la creencia... Y sí... Eso... Luis Háchez me lo dijo... Dice... Dice... Mira... Los palomos son como los niños... Si andan en la tierra... Dice... Ve los niños de los ranchos... Andan en la tierra... Y no se enferman... Y ve los niños de acá... Dice... Ay no... Porque se va a enfermar... Y eso... Y son los que se enferman... Entonces de ahí me dijo... Dice... No... No... No barra los palomares diario... Deja... Cada semana... Para que los pichones... Se... Se hagan... Fuertes... Fuertes... Inmunes... Entonces yo nomás los barro... Cada semana... Cada semana los barro... Y los pichones... Los bajo... Y andan así... Comiendo... Porque ya ves como tiran el grano... Y no... Gracias a Dios... No se me enferman casi las palomas... Ya... No se me... No se me enferman... Entonces el primer día es... Es fumigar... Fumigar... O sea... Esto cuánto... Tendría que aplicarse... Yo... Depende cuando hagas parejas... Antes... Yo fumigo dos veces al... Dos o tres veces por... Como ahorita ya me toca fumigar... Porque hay muchos zancudos... Ok... Pero... Fumigo... Antes de la ruta... Y cuando voy a parear... Yo hago todo al mismo tiempo... Les... Les... Les fumigo los palomares de pichones de vuelo... Y fumigo reproductores... Todo... Todo... Este... Hago las cuarentenas... Se las hago a los pichones... Se las hago a los... Todos... Vacunos los... Los adultos... Para... Para la... Para el... Para el virus... Lo vacuno... Y... Y vacuno todos... Dos veces al año yo los vacuno... Las veces hasta tres veces... Ok... Más bien son tres veces... Porque vacuno... Vacuno la del ojo... Yo no pongo la lechosa... Vacuno la del ojo... Y a los 22 días... La vuelvo a poner... Y ya cuando... Cuando... Vuelan los... Los... Acaban de volar los... Los pichones... La ruta de pichones... Vuelvo a vacunar... Porque ya casi está para parearse los... Los... Ok... Para parearse... Y ese sistema... Es antes de aparear... Sí... Antes de aparear... Ok... Es... Y luego... Dar para la salmonella... Pluma y papel... Para todos los que van iniciando... Es... Pues una guía... De cómo pudieras... Tú preparar... Tus reproductores... Para... Pues... Tener... Una buena crianza... ¿No? El día uno... Fumigar... Fumigar... El día dos... El día dos... Dar para la salmonella... Y el... El coli... Dar for... For... Fernicol... Un centímetro por litro de agua... Durante siete días... Con vitaminas... Con vitaminas... Yo vitaminas... La que uso... Es la... La bitafora... Bitafora es la que uso... Este... El día... El día... Siete días... Después... El día nueve al diez... Para recuperar la flora... Sobre... Un sobre de cuatro litros de agua florátil... Con una tableta de veroca... Sí... Día once... Al doce... Coccidias... By cox... Dos centímetros por litro de agua... Dos días... Día trece... Desparasitar... Día catorce... Desinfectar el palomar... Un sobre... Desparasitar... Desinfectar el palomar otra vez... Y un... Un sobre de florátil con veroca... Ok... Día quince... Para tricomonas... Uso mucho el ostrosol... Ostrosol... Ostrosol lo uso... Pero... En... Lo uso... Este... No todos los días... Tres días o dos días... Y a los... Les vuelvo a meter el flagenase... Para completar los cinco días... Para que no se hagan inmunes a uno solo... Combinarlo... Ah... Combinarlo... Con un sobre de veroca... Y una cucharada de azúcar por litro de agua... Día veintidós... Vacuna para el nocastle... Que te digo... Métula del ojo... Del veinticinco al veintiocho... Para los hongos... La anistatina tres días... Ok... Del día veintinueve al treinta... Dar para la flora... Para recuperarlos... Y del treinta y uno al ocho... Dar la vicina... Continuosina sin calcios... Porque los calcios les quita la fuerza... Sí... Es lo que hago... Para... Antes de aparear... Y cuando... Antes de volar... Antes de cada... De cada... Ajá... Actividad que va a tener la paloma... Y cuando están creando... Esto es lo que meto... Irá Juan... Vitafora... Y carusen... Vitafora... Carusen... Con vital aire... Estos dos... Los... Los revuelvo... Sí... Y eso lo meto el lunes... El martes les doy agua limpia... El miércoles les meto el calcigenol doble... El jueves agua limpia... El viernes... Vinagre con cebolla y ajo... Yo... Yo preparo... Más bien mi esposa prepara... Una... Una cebolla morada... Con... Con una... Con... Casi le echamos siempre dos cabezas de ajo... Dos cabezas de ajo... Y... Y... Compramos dos botellas de esas de vinagre... De esas de... Y la... Lo licuamos todo... Lo licuamos... Entonces ya licuado... Lo... Le damos dos cucharadas... Por litro de agua... Por dos litros de agua... Cucharadas por litro de agua... De vinagre de este... Del vinagre con cebolla... Pero este lo preparamos... Pero hay mucha gente que... Que lo... Que lo prepara... Lo licua... Y le tira el... Lo... Lo... Con... Con el hierro... Revueltos... Y que no... Cuando están creando... Cuando están creando... Esto es lo que hago yo en la cría... Ok... Y esto hago antes de la cría... Y de la... De la ruta... Y... Y de alimento... De alimento doy la comida de corpi... Pero... A la mañana... O sea... No les falta la comida... Ah... A retirar... Ya les retiramos la comida... Sí... Mi esposa ya sabe eso también... Cuando las espera... A los reproductores les doy una... Ahorita que no están creando... Una vez por semana... Por día... Ok... No les doy... Como ahorita en la tarde les doy... A que se llenen y ya... Ya... Hasta otro día en la tarde otra vez... Ya... Como que... Se van acostumbrando... Ok... Acostumbrando... Esto es para los reproductores... Eh... Y ahora... Pues que fue... El vuelo de Chihuahua a Chihuahua... Que ya lo comenté... La introducción... De... Un vuelo... Controversial... Controversial... Este... Experimental... Pudiéramos decir... Pero... Solo decir que el que no hace... Ese tipo de cosas... No se va a dar cuenta... No se va a dar cuenta... Ya sabe mi lema... Lo he dicho en algunos otros videos... No hay palomero que no es ser guendero... Entonces... Alguende hubo con ese vuelo... Y mucho... Pero... Aquí estabas cuando llegó... Y creo que tenías público... ¿No? No... Estaba... Estaba... Me bajé yo a... A... A desayunar... A comer... Me bajé a comer... Y ya este... En eso... Me subí... Dije... No... Ya no va a llegar ni una paloma... Le dije al camarón... No va a llegar ni una paloma... Ya... Es bien tarde... Y me subí cuando la vi... La vi ahí en la rampa... Que... Pero como tenía cerrada la rampa... Pero estaba la antena... Pues se checó... Ya me subí... Ya tenía como 15 minutos... Que se vea... Marcado... Marcado ahí... Y ya le fue cuando yo le hablé a camarón... Le digo... Oye cama... Porque me dijo Oscar... Dice... Sáquenle un video... Y ya le... Ah... Porque le deshablé... Y le dijo... ¿Sabes qué? Me cayó una paloma... Dice... Sáquenle un video... Y ya le fue cuando yo le hablé al camarón... Y camarón ya vino... Y le tomó el video... Y ya después fue cuando empezó... Me empezaron a hablar... Sí... Me... Ya camarón la subió... Y no... Yo creo que... Le digo a mi esposa... Como en 5 minutos... Más de 50 llamadas... Más de 50 llamadas... Como en... Como en... Como en 5 minutos... Pero... Es de los vuelos que más me ha gustado... Ganar... ¿Por qué? Por... Por como estuvo el vuelo... Por como fue... No sé... Pero es el... De los más... Ese... Y en el 90... En el... 90... 90 o 92... No me acuerdo... Del 90 al 92... Gané también un vuelo de 800... Y fue la única paloma que cayó aquí en Guadalajara... Fue la única paloma que cayó aquí en Guadalajara... De 800... Ese vuelo también... Estaba oscureciendo en el día... Sí... Estaba así medio... Perdeando cuando... Vimos que cae... Esos dos vuelos no se me olvidan a mí... Y este... Para... El vuelo de 900... O bien... La pregunta sería... ¿Qué distancia te gusta más? Ya me comentaste que has ganado de todo... Pero ¿Cuál es la que tú dices? No... Esta me gusta más... Me gusta más de medio fondo y fondo... ¿Por qué? De medio fondo... Me gusta porque es como las... Como las preparas tú... Y de fondo es la calidad de la paloma... Ya... La calidad de la paloma... La paloma... Si no te trae calidad... No llega... Y si no... Pues... Dicen que paloma es de fondo... Pero... Muchas me han dicho... No, que los diabolillos no vuelan fondo... Y hayan ganado varios vuelos de fondo con diabolillos... Con el que... Gano 800 aquí en el club y fue... Noveno lugar en la alianza... El de 800... Antes del de... De Chihuahua... Y lo gano con un diabolillo verguéis también... Entonces... Este... Yo veo que las palomas... Pues si tienen que traer algo de distancia... La descendencia que traen... Yo pienso... Sí... A lo mejor... Los diabolillos son más... Más... ¿Cómo decirte? Más centrones... Pero los verguéis les dan más fuerza... Los bandebrú les dan fuerza también... Ya... Son palomas de distancia... Ok... ¿Verdad? Y yo pienso que en eso... Eso es lo que... Eso es lo que trae la campeona... La campeona trae... Sí... Trae... Verguéis, bandebrú... Diabolillo... Ajá... Es lo que traen... ¿Y esta familia ya cuánto tiempo tienes manejando? El verguéis... Los verguéis me los mandó mi hermano en el 2012... ¿En el 2012? En el 2012... Nomás que se los presté yo... Eran dos machos... Se los presté a mi compadre Miguel Gómez... Y él estuvo... Dos... Dos años sacándole... Y también le dio campeones... Entonces le dije... ¿Sabes qué? Ya préstame los verguéis... Y ya me los pasó... Y ya empezaron otra vez a darme aquí... ¿Y la... La línea que más tiempo has manejado... Entonces... ¿Cuál ha sido? Los diabolillos... O sea que yo... Los diabolillos... Te voy a platicar la historia, eh... Los diabolillos yo tenía... Después de que nos venimos... Entraba a segundos... Terceros... Cuartos lugares... Pero no ganaba y no ganaba... Y un día... ¿En el 85... 86... ¿Cuál es su tiempo? No... En el 2006... ¿Verdad? No... 2009... Son los diabolillos... Ajá... En el 2000... Sí... 2009... Entonces estábamos aquí platicando... Mi esposa... Miguel... Gómez... Y yo... Sí... Me la llevaba más o menos con Cleofas... Pues bien pues... Era... Pero nunca le dije que se me vendía palomos... Entonces le dije yo a Miguel... Porque Miguel se había traído unos diabolillos... Y me gustaron... Le digo... Oye Miguel... Háblale a Cleofas... ¿No? Y dile que si... Me puede vender unos palomos... Unos diabolillos... Y ya Cleofas dice... Sí... Que se venga... Y me fuimos... Mi esposa... Este... Miguel y yo... Y... Iba a ser... Era más o menos en estas fechas... Este... Fue mi cumpleaños... Entonces estábamos ahí con Cleofas... Y ya dice... Dice Cleofas... ¿Cuáles quieres? Me enseñó varios... Le digo... Pues me interesan... Estas dos parejas... Pero... Pues la verdad... No... No... No las ajusto... Entonces dice... Mi esposa dice... Dice... Llévatela... Dice... Es mi regalo de cumpleaños... Y ella me regaló las dos parejas... Ella las pagó... Ya... Ella las pagó... Y ya me los traje... Y luego, luego me dieron... Luego, luego me dieron... Porque al año siguiente... Mandé al Futurity de Conapo... Y... Mandé un... Un diabolillo con los palomos de los míos... Los sacos de los míos... Y... Y... Nomás cayeron dos palomas de... De... Del Futurity en el día... Que fue una... Que ganó... Y la del segundo lugar fue de... De Morelia... De los hermanos Tena... Entonces ahí agarramos como... Como casi más de doscientos mil pesos de edad... Entonces dije... Bueno... Pues ya se pagaron palomas... Y fui y me traje otros diabolillos... Ya... Pero ya esos ya... Ya los compré yo... Ya no me los regaló ella... Se los traje... Y el siguiente año... Mandé otros diferentes... De otros diabolillos... Y volvimos a... A ganar ahí... Con... Con Napo... Esa vez... Cayeron nomás cinco palomas... También en el día... Sí... Y ganamos... Y Jorge Casillas... En paz descanse... Me dice... Lo agarró... Yo al palomo... Nunca lo tuve en mi mano... Más que cuando lo llevé con... Con Napo... Y ya... Jorge Casillas lo agarró... Y ya no lo soltó... Dice... Véndemelo... Y véndemelo... Y véndemelo... Y le digo... Le digo... No, no lo quiero vender... Y ya le dice a mi esposa... Oiga señora... Véndamelo... Y ella me dice... Y dice mi hijo... Dice... Porque también a mis hijos... También les gustan las palomas... ¿Verdad? Y me dice... Véndaselo... Le digo... No, yo no lo quiero vender... Y ya le dijo a ella... Dice... Oiga señora... Véndame el palomo... Y ya le dice a ella... Te lo regalo Jorge... Y ya volví yo... Acá man... Te lo regalo... Te lo regaló... Y ya... ¿Qué te dijo? Tenga señora... Mil... Que se tenga... Le dio mil dólares... Y se tenga mil dólares... Sí... Y bien agradecido Jorge... Pues ahora es todo... Así que... Y o sea que los de abuelillo... Se pagaron solos... Cuando las cosas se dan... Y se hacen de corazón... Pues cosas buenas hay detrás... Sí... Otro premio... Y ya en ese... Ese palomo... Este... Yo no lo... Te digo... Yo nomás lo tuve... Cuando lo llevé... No lo volví a agarrar... Porque ya no lo soltó... Jorge de la María... No lo soltó y no lo soltó... Y ya le dice... Jorge dice... Dice... Samuel dice... Si me hayas pedido... Porque él... El mío fue palomo haz... Y ganó el vuelo... Y el de él fue segundo... Haz... Dice... Si me hayas pedido... Cien mil pesos por él... Cien mil pesos te había dado... Le digo... No... Pues yo no quería venderlo... Pero ya mi esposa te lo regaló... Y ya íbamos con Cleofas... Y luego luego llegaba y te saludaba... Bien agradecido... Jorge... Sí... Dice... Y esos palomos le dieron muy buenos a ellos... Porque... Ahora que murió Jorge Subasaron... Y Cleofas me habló... Para que le mandara... Los padres de esos palomos... Ya... Pero eran... Diabolillos de ahí de mismo con ellos... Ya... Pero abiertos con los míos... Entonces ya... Una vez que llegan aquí... ¿Cómo ha sido... La mezcla de qué otras niñas... Mira... Yo los diabolillos... ¿Los niños o cómo... Les meto los... Los verjéis... Y me dan para arriba... Los van de brú... Con diabolillos me dan para arriba... Y les... Les meto los figos... Que son hockens... Y me dan... Son los que... Con los que ganan velocidad... Son los que ganan los primeros vuelos... Pero... Pero también... Pero también... Sí... Y los hockens... Los meto con los diabolillos... Y me dan también la media distancia... Pero ya... De... De... Seiscientos para arriba... Ya no... No... Entra... Necesito a los diabolillos... Meterles los verjéis... O los van de brú... Que son los que... Sí... Me dan para arriba... Y en cuanto al entrenamiento... ¿Qué tipo de entrenamiento consideras que es importante... Para volar vuelos de fondo? Mira... Yo lo... Te voy a decir como los manejo... La... La semana de descanso... Esa semana... Los dejo libres... No los... No los... Vuelen lo que quieran... Se levantan... Dos... Cinco minutos... Bajan... Lo que quieran... La primera semana... Y ya cuando va a ser... El domingo... Nos vamos a saltar... Camarón y yo... De cien kilómetros... Es lo más lejos que damos... Sí... Y ya entre semana... Ya... Vuelan... Los empezamos con diez... Veinte... Treinta... A lo mucho... Cuarenta minutos... Y no más... No... No me vuelan mucho aquí las palomas... No me vuelan... Cuarenta minutos es lo más que vuelan... Eso fue lo que hice ahora en el... Para los quince días de... Lo mismo... Lo mismo en el... En el de ochocientos... Que me tocó ganar aquí en el club... Y fue el noveno... Se hizo exactamente lo mismo... Exactamente lo mismo... El descanso... Sí... Y comida... A llenar... Ajá... La comida de Corpi... La de... La comida de Corpi... A llenar... Este... Retirándoselas cuando... Que ya casi no quieren comer en esos días... Sí... No sé si te has fijado... Sí... Este... Nomás les agrego... Le cargo... Aunque ya la de Corpi es de fondo... Pero yo le meto más cártamo... Y más maíz de palomita... Palomita... ¿Y cacahuate manejas cacahuate? No... 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 Porque no le... Alguna vez quise hacerlo y no me... ¿Aceites? Aceites, sí... Este... Esta ruta... Apenas este año... Usamos el aceite de... De este... De... De Muy López... Él me... Me recomendó... El aceite... Y luego el... Probiótico... El... Probiótico... Para recuperar la flora... Y el... Las... De esas de una... Un frasco de... 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 De polvo pues... Que viene a traer levadura... Pero trae... Muchas hierbas diferentes... Muchas hierbas... Y... Y... Ahora me fue más... Me fue más... Preventi... Ahí los... Ahí tengo ahorita... Los tengo ahí los... Este... Esos tres los... Los metimos... ¿Cómo... Se los das... Este... El... En... Las dos semanas... Les doy dos veces... Por... Por semana... Les doy los martes... Como ahorita le estoy dando los martes y los viernes... Y antes... Se lo estaba dando martes y jueves... Ahora en la ruta... Ya... Este... El aceite le revolvía... Les... Ahí viene la fórmula... ¿Cuánto hay que darles por litro de agua? Sí... Y el... Y el... Que se hace como azulito... Muradito... Ese lo... Lo damos para recuperar la... La flora... La flora... Ya... Y en cuanto al entrenamiento en general en la ruta... Carretera... Sí... Damos... Damos carretera... De empezándolo... Como ahorita antes de... Un mes antes de la de... De la de... De la empezar la ruta... Vamos y damos unas sueltas de Zapotanejo... Y ya después... Entra la camioneta de Miguel Gómez... Y en la camioneta soltamos... Lunes para... Martes... Lunes para martes... Martes para miércoles... Miércoles para jueves y jueves para viernes... Y ya cuando van a empezar... Eso es en las de velocidad... Y cuando va a empezar la ruta de... Ya cuando va a empezar los... De medio fondo... Ya... Retiramos el viernes... Nomás les damos la del martes... La del miércoles... Martes y el jueves... ¿Y vuelan en la tarde después de la carretera? Sí... Vuelan media hora... Media hora... No vuelan mucho los palomas aquí con nosotros... Una media hora y con eso... Pero tú las ves en la media hora... Pero alegres las palomas... No estás... Sí... Estás andando... Andando más... Vuelan sus 30... Sí... Hay veces... A veces nos ponemos aquí a platicar... Y la gente no cree que eso es lo que hacemos... Que a veces vuelan... Pero aquí hay muchos testigos todo alrededor... De que eso vuelan las palomas... Pues ahora sí que... Cada quien tiene su método... Sí... Y la gracia que Dios le da a cada quien... Claro... Este... Porque alguien puede volar las dos horas... Una hora... Dos horas... Y gana... Y gana... Alguien que media hora y gana... Por ahí vi un comentario de la entrevista que le hice también a Palomar Cari... Que dice que también las vuela como 30, 40 minutos... Sí... Es lo que vuelan... Y alguien comentía... No creo... Bueno... Eso es lo que nos vuelan... Eso es lo que pasa... Por la entrevista que hice también... Ahora... Que no entrenaba y las mandaba y marcaba... Las palomas sorprenden... Sí... Este... Ahora... Pues yo pienso que cuenta también mucho la calidad de la paloma... Si una paloma no te trae calidad... No te va... Haga lo que hagas... Hay palomas muy bonitas... Pero no traen calidad... No... Sí... ¿Y cómo medir esa calidad? Yo la verdad... Yo meto las palomas a crear... Las palomas haces... Ajá... Una campeona que gana un vuelo... No la... No la meto luego... Porque... A veces un vuelo es de casualidad que ganas... Y a la siguiente semana se pierde... Sí... Y yo casi las palomas haces son las que meto... Son las que meto... O un palomo que ha ganado... Ajá... Que te vuelve a checar... Aunque no te vuelva a... Que no sea palomas... Pero te checa una o dos o tres veces más... En la punta... Esas son las que... Te meto yo a crear... Ok... Y no otra cosa... Yo no tengo... Si te fijas... No tengo muchas parejas... Ajá... Tengo... Ahora me pasé... Tengo 20... Pero voy a sacar... Dejar 18... 18 parejas... Porque también el exceso de palomas... No puede uno... Ahora saqué 90 pichones... Siempre saco 60... Y no... No... No puedo controlarlos bien... Pues... Se me hace más... Sí... Se me hace más... Sí... Sí... La tensión... Y eso es un problema también... En palomarse mucho... Sí... Palomarse mucho... Y tengo... Con 18 parejas... Andaba re bien yo pues... Sí... Pero pues ahora fue... Y es que me mandaron otras palomas a volar también... Y por no decir que no... Nos emocionamos también... Cada vez que... También, ¿eh? Como está ahorita la... Sí... La fiebre aquí... Sí... Colomófila... En la zona metropolitana... Exacto... En todos estos años... ¿Cómo has visto ese crecimiento... De la colomofilia? ¿Qué crees que ha sido... Clave para que... Pues hoy en día tengamos... La oportunidad de disfrutar esta colomofilia? Pues... Se me hace más... Muy difícil... Pero... Yo pienso que... Que ahorita ha crecido mucho... Porque... La mayoría ya no... Ya no... Ya no te vuelan 20 pichones... Antes eran 20... Ahora ya... La mayoría quiere volar 50... Y luego ya de 50 se va uno a 60... Y ahí va... ¿Verdad? Lo que estás platicando... Sí... Yo pienso que es eso... Ahora otra cosa... Este... El dinero... El dinero está haciendo que las palomas... Que se hagan más... Más... Crecimiento... Más crecimiento... Antes no había dinero... Antes... Este... Volabas por el diploma... Sí... Y ahora... Ahora es dinero lo que quiere la gente... Ya diploma dices... No... Ya... Diplomas ya tengo muchas... Ya ni placas quieren... Ni trofeos... Ahora quieren dinero... Sí... Yo pienso que eso es lo que está haciendo que... Que haya más... Más... Y hay más problemas también... Sí... Hay más problemas por el dinero... Sí... Lamentablemente... Este... Pues a pesar de que... Juntos pudiéramos soltar más de 50 mil palomas... Eh... Hoy en día que... Pues está... Se dividió todo... Eh... Pues cada quien... Este... Tiene su propia opinión... Sí... Y pues está donde quiera estar... Pero... Pues por el bien de la colomofilia... Algo diferente... Tendríamos que hacer... Tendríamos que hacer... Para aprovechar... Este... Y tener... Pues aunque sea... Bueno... Que sí se llegó a... Sí... A tener... Pero bueno... Y qué bonito sería... Que estuvieran todos juntos... Eh... Sí... Qué bonito... Pero no se va a poder ya... Ahora sí como... No creo... Es el dicho que cada cabeza es un mundo... Sí... Cada quien... Se va identificando con... Diferentes personas... Con diferentes personas... Y pues es este... ¿Cómo se puede decir? Eh... Pues... Cada quien lo puede hacer, ¿no? Exacto... Este... Pero... Pues eso... Escuchas aquí... O sea... ¿Cuántos me dijiste que hay por aquí en esta zona? Pues por todos... Vamos a ser cuarenta y tantos de edad... O sea... Cuarenta y tantos competidores aquí... Voy a otro lugar y... También, ¿no? Pues vamos yendo hasta aquí alrededor... En la ruta pasada de adultos... En la... Antepasada de adultos éramos 63, ¿verdad? Pero... En el club... En el club... En el club... En el club... Pero se dividió el club... Y te digo... Se fue una parte para allá, otra para acá y... Y ahorita están cuarenta... Más o menos... Cuarenta... Vamos a traer como dos mil quinientos palomas, yo creo... Ok... Para la ruta de pichones... Que ya ahorita estamos en estos tiempos... ¿Qué recomiendas para que... Un pichón... Pues esté bien creado... Ya ahorita comentaste... Lo que... Lo que se les da... Pero una vez que ya están en palomar... La aclimatación... Y demás... Ese proceso... También para todos los que van iniciando... ¿Qué recomendarías en ese sentido? Meter las vacunas... Ajá... Primeramente... Primeramente las vacunas... Para que no... Porque... Un paloma enfermo... No te va a dar rendimiento... Sí... Meter las vacunas... Darles sus... Sus... Buenas vitaminas... Que te digo... Este... No hay necesidad de meter vitaminas muy caras... Hay vitaminas... De las... De las farmacias... Sí, claro... Son más baratas que las de las... Tiendas... ¿Verdad? Este... Y atenderlos bien... Atenderlos bien... Porque cuando están en la pelecha... Es cuando los pichones más ocupan... Es... Más ocupan... Más ocupan... Más... Más... Sus más vitaminas... Bien... Bien comidos... Buena... Buena comida... Eso de la comida... Y bien comidos... A llenar... A cualquier... A cualquier... Sí... O sea... No, no, no... Pero... A los reproductores una vez... ¿Les das dos veces? ¿Cómo se das cuando...? Les doy dos veces... En la mañana y en la tarde... A llenar... Siempre... Siempre... ¿Cuando están en la pelecha o siempre? Siempre... Siempre... O sea que... Como acostumbran los pichones... Es como te vas a... Se van... Se te van dando... Sí... Se te van dando... Un pichón que... Que lo... Lo grameas... Y al rato ya no... Ya no... No se puede recuperar... Hay palomos muy buenos... Que luego luego se recuperan... ¿Verdad? Sí... Que tienen muy buen metabolismo... Pero hay palomos... Que los grameas... Y ya quieres que te den... Resultados en velocidad... Y quieres que te den... Resultados en medio fondo... Ya no te van a... Ya no te van a funcionar... Y yo no... Vuelo velocidad a medio fondo y fondo... Y nunca grameo... A llenar... A llenar... Nomás eso sí... Estoy en cuidado... De que cuando ya empiezan... A retirarse... Les quito ya la comida... Les echo... Ya se la acabaron... Les vuelvo a echar... Con la misma comida de... Y ya les retiro... Otra cosa... Yo este... Yo no meto... Yo desde ahorita... Que están... Que están los pichones destetados... Yo meto... Cuando... Antes de desteto... Al... Que serán... 15 días... Y les doy la comida de... La de recibir de corpi... Se trae mucho carta... Muy bien... Les doy la de recibir... Y les empiezo a revolver... La de velocidad... Como doy media vez... Y medio de velocidad... Para que las palomas vayan ya... Acostumbrándose... Ya cuando las palomas empiezan... Los vuelos... Ya los... Ya comen la comida ya bien... Ya bien... Porque si no te fijas... Si los empiezas a... A darle a llenar... Te empiezan a dejar el... El maíz... O el chícharo... Y así no... Así no te deja nada... Empiezan... Empiezan... Ya... Se van poco a poco... Y se van... Se van fortaleciendo... Pero los palomas necesitan... Comer... Que dicen... Ah que van... Que muy gordos... No... No es que... Volando... Van a dejar la gordura... Volando... Porque ahorita de pichones... Los sacas a volar... Y no te vuelan 30... 40 minutos... Te vuelan hasta 50 minutos... Solos... Sí... Pero ya cuando empieza la ruta... Ya entonces sí... Empiezan a... Más constante... Están gastando más energía... Están gastando más energía... Entonces... Sí... Pues como... Como uno... Sí... Cuando uno está joven... Adolescente... Sí... Corres y corres y corres... Y no pasa nada... Vamos a decirlo... Entonces... Sí... Algo similar con las palomas... Exacto... Muy bien... Este... Decías ahorita de... De tus parejas... 18... ¿Cómo has mantenido... ¿Las 18 parejas? No... La línea... O... ¿Cómo te gusta hacer las parejas... Para seguir... Conservando? Dices que dejas las palomas as... ¿Qué pudieras recomendar con respecto a... Si alguien quisiera empezar a formar... Pues... Un cultivo... Ya... Diste un tip... Las palomas ases... Pero si no gano... ¿Qué palomas tendría que meter? Este... Yo lo que les recomiendo... Alguien que empiece... Que se rime a alguna persona... Que sea... Buen palomero... Que esté ganando... En su... Área... No... No necesita que esté ganando... Por acá... Por allá... Porque... Tú sabes que las entras... Que esté ganando en su área... Que... Que... Pero que sea una persona honesta... Porque hay personas que te venden... Palomas... Que nomás no... No funcionan... Historias... 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 Ahora... Este... Yo no... No creas... Yo no me fijo mucho en los pedigrees... Juan... Yo los pedigrees... No... No me... Para mí son papeles... Sí... Pero... Pues los tengo... Porque me los dieron... Cuando compré las palomas... Pero yo no... No ando revisando los pedigrees... Y ahora la consanguinidad... A mí no me gustan las consanguinidades... De... Yo mi consanguinidad... Siempre ha sido... Padre con hija... O madre con hijo... Y ahí... Hasta ahí... Y abro y me dan... Y... Y es... He metido medios hermanos... A crear... Y me han dado buenos voladores también... Sí... Buenos voladores... Entonces... Este... Yo es lo que les recomiendo a alguien que empieza... Que se rime a alguna... A personas... Hay muchas personas que les gusta ayudar a la gente... Sí... Hay muchas... A mí... Gracias a Dios... Tuve mi buen maestro... Y amigos que... Que eran... Mucho mayores que yo... Porque ya eran casados... Y yo estaba chavalón... Y me ayudaron... Me decían cómo hacerlo... Ya... ¿Verdad? Pues al final... Eso es lo bonito también... De la colomofilia... ¿No? Compartir... Pues esa... Esa parte... Y no quedarse... Es uno de los objetivos del canal... Y yo aquí... Fíjate... He regalado muchas palomas... Y a todos los que les he regalado... Han ganado... Siempre... Cuando uno me habla... Me dice... ¿Sabes qué? Gané con tus palomas... Y he vendido también... Y casi no vendo... No me gusta vender... Porque... Pues... No sé vender... Sí... Ando palomas... Se las ven baratas... Y me dicen... Ah... Se las ven baratas... No se las... Pero... No... Mejor no... Pero regalo... Y... Les han dado resultado... Todas las palomas... Ahora en esta... En esta ruta... Hubo como unos cinco palomeros... Que me hablaron... Y que ganaron con palomas de las mías... En diferentes clubes... ¿Verdad? Palomas que he regalado... Palomas que he vendido baratas... Y me han hablado... Esta... Pues... Línea... Que dices... 2009 llegan de Aguermillo... 2012... Los... Los... Los Vergeis... Y en el... Y ahí para acá... Ha sido esa mezcla... Y en otra... ¿Metiste los... Los sigo... Los metí hace como... Seis años... Pero los sigo... Año... Año... Cuando uno... Otro me da campeones... Tengo ahorita como unas... Cinco... Como cinco parejas de figo... Con diferentes... Con diabolillos... Así... Sí... Los meto con Vergeis... Y también me dan... Ya... Con diferentes... Y me dan... Son los figos... Los Hawkins... Que son los... Son los figos... Que son Hawkins... Los diabolillos... Los Vergeis... Y los Mandebrú... Esas son mis cuatro líneas... Tenía... Tenía los chocolates... Los Hawkins... Van Riel... Pero... Sí me daban ganadores... Pero yo soy de los que... A mí un color que no me gusta... Y no me gusta... No me gusta... Son los chocolates... Los rojos y melados... No me gustan... Sí... Los blancos... Los dejo porque... Para el gavilanazo... Pero son de los... Traen diabolillo... Pero son los que dejo... Uno o dos por ruta... Ya... Pero los chocolates... Se los benditos a Nabeja... Porque a ellos... Y de esos chocolates... Regalé muchos... Y a todos les daban ganadores... A todos los... De los chocolates... Y me dicen... ¿Por qué los sacas? Si son ganadores... No me gustan... No me gustan... No me gusta el color... Y a ellas se les hacen muy bonitos... Dicen... Ah que bonitos... Digo... A mí no me gustan... No me gustan... Sí... Por último... Ya nos has compartido... Pues muy buenos consejos... Aquí para todos los apasionados... Este sistema de cuarentena... Pero a mí... Me sigue llamando la atención... Algo en particular... Porque ahorita lo que comentas... Has manejado diferentes sistemas... Por decirlo... Comidas... Vitaminas... Pero... Pudiera haber un... Como un denominador... Que ha sido lo que... Que ha llevado a tener los logros que tienes... ¿Qué crees que sea ese como un denominador? Pues yo pienso que... Que meter palomas de calidad... Sí... Pues yo creo que... Que meter palomas de calidad... Porque yo no meto cualquier paloma... A la cría... No meto cualquiera... Y me gusta ir con personas que ganaron... Yo fui con criomas porque él es... Era ganador... Es ganador... Sí... Era ganador en ese tiempo... Cuando fuimos nosotros... Muy ganador... Y sigue siendo... Entonces... Es lo que... Lo que yo he metido... Los figos... El figo es... Es de un palomo de... De... Viene de león... Viene de león... Lo metimos... Metí los... Los figos... Y luego... Luego me empezaron a dar... Con los diabolillos... Entonces me fui agarrando de los figos... Me agarré de los... De los diabolillos... Los verjéis me los manda mi hermano... Y yo hasta los dos... Tres años les empecé a sacar... Y luego... Luego también me dio... Pero los verjéis venían... Te voy a decir la historia de los verjéis... Los verjéis me los mandó mi hermano... Yo le dije... ¿Sabes qué, Carmen? Este... Consígueme una... Él no sabe de palomos... Él no sabía de... Ya murió... En paz, descansa... Le digo... Le digo... Consígueme una pareja de verjéis... Y este... De... De... Te mando la dirección... En... 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 Y por ahí vivía mi hermano... Y este... Ya fue... Fue con los... Son los Steve Brothers... Que ya viven ahora en Miami... Este... Fue... Y ya le dijeron... Les dijo pues... Que si le vendían palomos... Y lo vieron... Yo creo muy piojos... Le dije... No... Dice... Dice... No, no... No vendemos palomas... Entonces ahí estaba este... Navarro... José Navarro... Y ya le... Le dice... Le dijo José Navarro... Vuelve luego... Entonces... Le dijo... ¿Sabes qué? Yo no... No les vendo palomas a cualquiera... Porque yo estoy... Yo les vendo mucho a los chinos... Y ellos son ganadores... Dice... ¿Tú qué vas a ganar? Entonces le dijo mi hermano a José... Dice... Yo soy hermano de Samuel Valle... Y ya fue cuando José le dijo... ¿Sabes qué? Le dijo a ellos... Que le dijo... Dice... Le dijo que era... Buen volador aquí en Guadalajara... Solo así... Entonces... Pero hasta los 15 días de volver... Le hablaron... Vente pues por los palomos... Y ya estando ahí... Me habla mi hermano... Dice... Que de cuáles quieres... Digo... De los Bergeais... Dice... Dice... Que te los escoja José... Le digo... No... Dile que me los den de su mano ellos... Y me mandaron los dos... Y los dos palomos... Me salieron campeones... Me han dado campeones... Ya... Un palomo... De los que me mandaron... Fue segundo lugar en Arizona de... Nomás llegaron dos palomas... En tiempo de que había mucha nieve... Fueron dos palomas... Fue el segundo lugar... Ese... Un macho que se me murió hace poco... Y el otro... Ese... El otro no... El otro era... Venía más pichón... Y me los mandó... Y de ahí fue donde me hice de los... De los Bergeais... Eso es ahorita... En este tiempo... Que... Son los últimos años... Pero... Me dijiste... Me fui a Estados Unidos... Regreso en el 85... Y gano... En ese tiempo no eran estas palomas... No... Eran otra... Eran unos... Pero también te enfocaste por... Palomas de calidad... Sí... Porque cuando me imagina de... Un año antes de venirme de Estados Unidos... Yo vivía en San Fernando... Entonces... Este... El... Ed Lórez... Vivía en Sepúlveda... Que está pegadito... ¿Verdad? A San Fernando... Entonces... Había... Estaba el club de San Fernando Valley... Allí en donde... Cerca de donde yo vivía... Y yo conocía a un amigo... Yo veía volar unas palomas... Así enfrente de la casa... Ya... Las palomas... Y... Y... Dije... Voy a ir... Y ya que fui... Y era uno de aquí de Guadalajara... Se llama Ramiro Ramírez... Y ya le dije... Ya me le toqué... Y ya le pregunté... Las palomas... No, sí... Y me empecé a juntar con él... Y dice... Vente, vamos... Va a haber este... Acción... Ya ves que le llaman allá... Acción... Y dice... Va a haber una en tal parte... Vamos... Vamos... Y ahí yo empecé... Ese año antes de venirnos... Yo ya le dije a mi esposa... Pues nos vamos a ir para Guadalajara... Ya que me llevo unas palomas... Y empecé... En las subastas empecé a agarrar... Entonces... Este... Me... Le compré a los Lorenz... Compré a varios de los... En las subastas... Acá la abrí... Es una mujer muy buena para volar también... Pero el mejor palomo que me salió... Fue uno que me regaló Ramiro... En un vuelo de... 600 millas... Dice... Sí fue... Sí fue 600 millas... Fue campeón... Dice... El primer palomo que caiga... Te lo llevas para Guadalajara... Y así pasó... Entonces... Al otro día... Fuimos a esperar... Y ándale que caiga ese... Y... Pues no sabíamos que era campeón... Entonces llegamos allá... No... Y que gane... Y con boquetes de... Como 30 minutos... Y ya dice... Te lo regalo... Ya te había dicho... Me lo traje... Y ese palomo me dio muchísimos campeones... De 10 parejas que traje... Nomás hubo como 3 parejas que me dio muchísimos campeones... Ya... Muchísimos... Ese palomo y otros que me dio... Uno que se llevó... Servando de losa... A Tepa... Que le decíamos el... El hooligan... Ese yo lo traje... Yo se lo pasé a él... A él le dio muchísimos... Es más todavía hay palomos... De ese descendencia de ese macho... Ya... Esos eran de Colón Lorenz... Ya... De Colón Lorenz... Era un Estazar... Muy buenos palomos... Pero de todos los que compré... Compramos uno... Me traje como 10 pares... Nomás hubo 2, 3 parejas... Las que me sirvieron aquí... Sería el entrenamiento... O sabe... Pero eso... No... Pero ahorita... Comentas que es la... La paloma de... De calidad... Pero obviamente tiene que estar acompañada de... De un entrenamiento... De entrenamiento... Entonces... Este... Era el entrenamiento... La comida es muy importante... Sí... Que dicen muchos... No... Que los... Que los ponen gordos... Hay muchas formas de que no... No se te pongan gordas las palomas... Sí... A que... A que... Si las dejas claro... Que se llenen... Que cojan grano... A mí no me gusta que se cojan grano... Les echo... Comen... Les vuelve a echar... Ya comienzan a escoger... Vámonos... Ya no les da... Y esos consejos... Yo se los digo aquí a todos... Los de aquí... Cuando estamos aquí... Platicando... Ahorita... Me llamó la atención esto que comentas... Que... ¿Cómo mantienes el peso? Para que no se engorden... Dándoles así... Y sacándoles a volar... Volando ya las palomas... Si les das de más... Es cuando la paloma se engorda... Y en los de velocidad... Si les das mucho carna... Mucho maíz... También se te suben... Sí... Yo meto la de velocidad... La de velocidad de Corpi... Y no las grameo... No grameo... A llenar... A llenar... A llenar... Y así... Desde que le he metido a veces... Tengo años metiendo la comida de Corpi... Me ha dado resultado... Me ha dado resultado... Pues muy bien... Este... Y ahora... Para los que empiezan... Que tengan su buen palomar... Buen ventilado... Que no se moje... Que no se moje... Y que compren palomas... A gente conocida... Que sé que... Hay gente... Tú sabes que hay gente... Que es bien... Tranza... Con los pedigris... Te engañan... Y todo eso... No se vayan por los pedigris... Que se vayan... Vayan por los palomas... Que... Ven... Ven... Ahora sí que... ¿Cómo se sienten? Y obviamente... Con quienes están ganando... Con quienes están ganando... Ahí sería... Sí... El consejo pues... Y no tener muchas palomas... No irse con tantas palomas... Ajá... Unos... Diez parecitos con eso... Tienen para divertirse... Para iniciar... Sí... Sí... Y ya de ahí... Pues como que vayan... Creciendo... Porque pues también... Uno se va emocionando... Y va sacando... Y va sacando... Sí... Y te voy a decir... Este... Yo aquí... Yo no uso veterinario... Ajá... Yo soy... Yo le digo a ellos... Digo yo soy veterinario... Aquí yo... Las veo... Mi esposa tiene muy buenos... A veces me dicen... Oye una paloma así... Así... La... Está enferma... Sí... Está enferma... Mejor este... Ya si ves que no se puede... Pues... Dale cuello... Que yo no me animo... Casi a matarla... Le diría... Mi hermano... ¿Y ese qué le da hoy? Cuello... 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 Para que ya... Sí... Y te digo... Este... Casi no... Usando la cuarentena... Juan... No necesita... No es cuarentena... Es menos días... Sí... No ocupas... Pero es por decir una cuarentena... No ocupas este... Sí se ocupa a lo mejor de ir al veterinario... ¿Verdad? Sí... Doy para las tricomunas... Y... Las coxidias... Sí... No... ¿Tres cosas? Cada semana les doy tres cosas... Lo que... Les doy para... Para las... Para las tricomunas... Que es lo que más... Se les sube... Y luego les doy para... En la mañana cuando llegan las palomas del vuelo... Este... Les doy... Para recuperarlas... Porque los lunes, martes y miércoles... Para recuperar las palomas... Ya los demás ya... Entonces les doy... Les doy este... Para las tricomunas... Y luego ya les doy el... Para las coxidias... Y para la... Para las este... ¿Coxidias, tricomunas? ¿Las bacterias? Las bacterias... ¿Las bacterias? Sí... Con eso... Con eso... Con eso... Pero no... No dárselos todo el día... De una mañana... Su agua, lo que es... Con sus vitaminas... A mediodía se los quito... Y ya les doy sus medicamentos... Y ya meterles para la flora... Ya... Ya me van a conocer... Muy bien... Pues... Apasionados... Pues quedó... Este tiempo con... Con Samuel Valle... Ya nos compartió... Pues... Muy buenos secretos... Para todos ustedes que van iniciando... Y... Pues obviamente... Los que... Conocemos de... De... La historia... De los resultados... De Samuel Valle... Pues... Ahí... Ahí queda para todos ustedes... Yo... En lo personal... Lo que puedo decir de... Pues... Estar escuchando... Su experiencia y todo... Y... Como... Pues... Cada quien vivimos la pasión colomófila... Eh... Algo que identifico... Ese... Como un denominador que... Te decía es... Pues... Principalmente... Que amas las palomas... Exacto... Sí... O sea... Y lo haces con una pasión... Y... Con esas ganas... El apoyo de... De mi esposa... Mis hijos... Este... O sea... Todo eso... Es la motivación... Que puede traer el palomero... Y... Pues eso se transmite a las palomas... ¿No? Exacto... Es lo que... Pues últimamente yo he estado viendo... Por ejemplo... Con... Con nosotros... Con mi hermano... Yo lo he visto él... Cuando él emocionalmente está bien... Es cuando... Gracias a Dios nos ha... Nos ha ido bien... Entonces... Lo que veo que... Estuviste... Te fuiste... Y hasta ahorita... Siento esa vibra de... Que vives la... La... La sueña uno, Juan... La sueña... Yo estaba en Estados Unidos y la soñaba... Sí... Soñaba con estar aquí o... O volar allá... Soñaba... Sí, sí, sí... Como que no, no, no se olvida... Tan fácil... Entonces es una... Una cosa inexplicable... Por eso el eslogan... La colombofilia no... No se entiende... Solo se vive... Este... Quiero... Puedo mandar... Sí, claro... Quiero mandar saludos a todos los colombófilos del Club del Trece... Y amigos que... Por ahí se me vayan a olvidar... Mejor es para todos los palomeros de aquí... De Guadalajara... Y de Morelia... Pues ahí está, apasionados... Una entrevista más aquí con... La leyenda Samuel Valle... Gracias a todos los que se han suscrito al canal... Y si no te has suscrito... Te invito a que te suscribas... Que actives la campanita... Y pues que nos sigas ahí con los videos... Estén al pendiente... Ahorita pues me tocó estar aquí en Guadalajara... Y aproveché para venir a... Entrevistarlo... Le había llamado para entrevistarlo por... Por Zoom... Pero pues no es lo mismo... Tenerlo aquí en vivo... Pero pues... Ahora sí que es la oportunidad que... Que voy a estar teniendo... Para compartir con todos ustedes... Y que no se nos vayan los secretos de los campeones... Nos vemos... En otro video... Saludos...